¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle de nueva cuenta esta semana aquí en Causa y Efecto, este espacio que en el Instituto Morelense de Radio y Televisión estamos dedicándole a una serie de reflexiones, comentarios, opiniones desde la óptica periodística de quienes nos dedicamos a esta labor, a este trabajo. Irene Licona, ¿cómo te va? Bien, Memo, gracias. Leonardo Valadez. Memo, saludos al auditorio, saludos. Bueno, un asunto del cual no podemos abstraernos de lo que está sucediendo todos los días, ya hemos platicado intercampañas, registros, dimes y diretes, pero sin duda lo que hoy día mantiene todavía haciendo ruido por parte de diferentes sectores, ya no tan solo en los políticos, los empresarios, por ejemplo, que también son quienes en declaraciones jalan reflectores. Es este discurso que en aquel encuentro en Acapulco, hace algunas semanas, donde los banqueros año con año se reúnen, Andrés Manuel López Obrador, quizá sin pensar que esto tendría tal repercusión, o tal vez, como lo ha dicho, es un manejo inadecuado de los periodistas y los reporteros, cuando dice que quien soltó al tigre es quien tiene que amarrarlo, muchos lo han considerado que es ya prácticamente una amenaza de que si él no gana, ahora sí el México bronco se viene encima, ¿no? Hay que recordar, hay que tener memoria, Andrés Manuel López Obrador fue uno de los importantes dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Tabasco. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, compitió por ser candidato a gobernador en el Estado y le ganó la mano Roberto Madrazo, Roberto Madrazo Pintado, manifestó su inconformidad. Me parece que le repitieron la dosis dos veces en Tabasco, pero ya en una de ellas como candidato de otro partido, de otra formación partidista. En aquella ocasión es de recordar que López Obrador tomó pozos petroleros, lo recuerdo perfectamente bien, porque en mi libro Laguna Verde, la gran controversia, refiere a asuntos petroleros energéticos en general, incluida la energía nuclear, obviamente de la situación petrolera de nuestro país. Era el cierre de los accesos a los pozos petroleros, era el pedirle a la población que no pagara la luz. Estamos hablando de hace 20 años y hoy mismo hay deudas de gente en Tabasco de mucho dinero, de que han dejado de pagar la luz y que les valió gorro. Después, no hay que olvidar que cuando pierde la campaña presidencial, cierra la Ciudad de México con un bloqueo de PAPA, parten dos a la Ciudad de México a partir del paseo de la reforma. Entonces, no sería nada nuevo una amenaza de esta naturaleza. Lo que llama la atención es que andábamos en la paz y el amor, andábamos en los besos y apapachos, el escándalo. Ahora que hablan del acoso a la mujer, ahora que hablan de las denuncias de las mujeres que están denunciando a hombres que las acosan, hay una imagen en donde López Obrador cae a una reportera de quienes lo están entrevistando, se da cuenta y luego la jala y la besa. Sí está bien, se ve bien, porque además es como yo de edad, somos viejitos y somos querendones, pero ya no está bien visto. Entonces, cambiar radicalmente del paz y amor, de la república del amor, de la república, iba a decir yo venezolana, pero no es para tanto, y de pronto decir, voy a soltar el tigre como si estuviéramos hablando de una rebelión, una incitación a la rebelión. Y para no pocos les gustaría y hay quienes hablan de otra revolución en México. Pero sería el sentido, el dar estas declaraciones, Irene, precisamente en ya inculcar miedo ante esta situación, en una elección que por las encuestas que se dan un día así y el otro también, pareciera así el que tiene la ventaja, pero se ha mostrado también la historia, así lo dice, que al final la campaña, en esta cuando menos vemos que será de dos, no sé si el tercero suba al segundo, el segundo baja al tercero, pero será de dos o quizás hasta tres, no sé, pero que si esas grandes diferencias finalmente no llegan a influir, ¿será el miedo lo que él pretenda le ayude en esta ocasión? Pues particularmente creo que no, pero sabes qué pasa, como bien lo decía Leonardo, para López Obrador ya es como un ejercicio, no voy a poner a prueba lo que soy capaz de hacer y cómo muevo a las masas, etc. En esa ocasión cuando bloqueó reforma por meses, había gente hasta que votó por él, pero estarás de acuerdo que si a mí tú me bloqueas, por decirte este espacio que estuviéramos físicamente en reforma e insurgentes, me bloqueas esto, esto que representó cierre de restaurantes, cambio de vialidades, que la gente no llegara a tiempo a sus empleos, insalubridad, robos, todo, cuando se descubrió que hubo gente que decía, pues a mí me pagan 300 pesos por estar jugando aquí futbolito, y cuando, pero el campamento estaba vacío, exacto, como que a ciertas horas los llamaban, a lo que voy es a lo siguiente, es que a final de cuentas, yo no dudo que mucha gente que en su momento hasta votó por él, ha dicho, oye, si esto me iba a representar el que a mí me corrieran, de no sé, yo lavaba platos o cuidaba coches en tal lugar, y me están corriendo, porque ni siquiera ahí, lo cerraron por tu bloqueo, pues más que nada siento que le perjudicó, pero te digo, a final de cuentas, este, la gente como que ya sabe como por dónde va, pero yo creo que esa no debiera ser ya la estrategia, pero él lo maneja, porque en vez de darle credibilidad a él, ya la gente dice, ah, esto ya va a empezar con sus locuras, ahora qué se le va a ocurrir, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, este, hablando de él de mucho respeto y legalidad y etcétera, etcétera, es el primero que, como tú dices, veladamente ya te está dando a entender qué es lo que él pretende hacer, entonces, o gano o gano, ¿no? Sí, y aunque él no lo instruya a lo mejor, pero ya dejó la semilla, ¿no? Ahí germinándose para que ya saben qué hacer cuando, si es que ese escenario se llegara a presentar, vamos a hacer nuestra primera pausa y es que comenzamos con esas declaraciones porque son las que han llevado precisamente a la reacción de otros candidatos que buscan de alguna manera aprovecharse o ocupar o capitalizar todo desliz que uno u otro incurra para que logren, logren manejar muy bien las encuestas, que esto lo hemos dicho, apenas y comienza, lo bueno está por venir. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Causa y Efecto. Continuamos aquí en Causa y Efecto, Irene Licona, Leonardo Valadez, su servidor Guillermo Correa y comentábamos este, muchos ya califican como el primer gran desliz de López Obrador con esta declaración del tigre y que si lo suelta y a ver quién la agarra y todo lo que ha generado, pero pareciera que también están comenzando algunos candidatos a recurrir a declaraciones así muy coloquiales para romper quizá todavía esa barrera que siente la ciudadanía del señor candidato político inalcanzable y ser un poco más como de mi círculo, el ser más de contacto. ¿Esto en verdad les pudiera cambiar esa imagen o no, Leonardo? Mira, estoy recordando a dos personajes de la historia. Uno es Jesús Reyes Heroles, un ideólogo, tuxteño me parece, de Veracruz, ideólogo de los miembros del Partido Revolucional Institucional y otro Juan Domingo Perón que fue de los descamisados de Argentina. Lo recuerdo porque hay una obra muy buena que se llama Evita de Arnold Lloyd Webber, recuerdo que estaba yo en Madrid y alguien me invitó al Teatro de la República a ver la ópera rock, Evita. Fui y hay una parte donde Juan Domingo Perón está hablando con Evita del proceso electoral que se avecina y donde Evita, popular como era artista de la radio en aquella época, la hacía mucha gente, los descamisados hacían ellos. Y dice Juan Domingo Perón en una declaración que está haciendo ahí para con ella, dice el pueblo, el pueblo está contigo, tú tienes que hacer que el pueblo me ame a mí también, le dice Evita y le contesta Juan Domingo Perón, el pueblo, el pueblo no es de nadie, es voluble, puede manejarse. Y dice otra cosa, dice si no ganamos las elecciones de manera democrática en las urnas, hay otros métodos, es lo que nos está diciendo nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, que si él no gana en las urnas, hay otros métodos, pues sí, sí, conocemos otros métodos, casualmente en estos días en que lo menciona, hay un proceso electoral en Cuba y el otro está en Venezuela, no tengo nada contra el pueblo cubano, no tengo nada contra los venezolanos, son cosas que van ocurriendo en la historia de este mundo. En Argentina ya ocurrió con la Junta Militar, en Chile ya ocurrió con Pinochet, en Venezuela está ocurriendo con Maduro, en Cuba están saliendo de los hermanos Castro después de 50, 60 años de detentar el poder. Ojalá no nos ocurra, porque tenemos derecho a votar por quien queramos, por quien queramos, ¿eh? A mí yo no le veo color a un voto. Sí, sí, sí. Yo creo que la democracia es eso, y que se respete el que gane. Pero será que a través de estas declaraciones, Irene, o con los escándalos, como se ganen adeptos, digo, ahí está, la confrontación directa PRI-PAN, a través de los señalamientos contra Ricardo Anaya, ya algunos comenzaron a salir, no, yo nunca firmé esos documentos, ya algo muy bien preparado como lo que tuvo que enfrentar en el aeropuerto, ya con gente ya bien preparada con carteles y anella corrupto y demás, y esto ya lo explicamos en otros momentos, pero ¿será el escándalo lo que, más allá de la propuesta, más allá del discurso, lo que, o por lo que tendremos que votar por uno u otro candidato? Pues no debiera ser, no debiera ser, pero ahorita como que están en ese, estamos en ese interno de descalificaciones, de hacer escándalo, de hacernos hasta notar, supongo que hasta hacernos notar, porque en la práctica no se ha visto nada, no salen de ese espacio, a lo mejor hasta de confort, pero yo creo que lejos de ayudarles, concretamente a López Obrador, creo que les perjudica, porque a lo mejor nosotros lo estamos viendo aquí a nivel mexicano, a nivel país, pero también no se puede dejar a un lado que estamos siendo observados a nivel mundial, entonces ¿qué puede pensar alguien que se diga serio en cualquier ámbito? Que diga, bueno, ¿este tipo qué le pasa? Si no es él, puede ser Anaya, con lo que no se dice inocente, bueno, pues si se dice inocente, pues por eso hay leyes y por eso hay pruebas, y como dice, hasta que no lo juzgue no es totalmente culpable, no es culpable absoluto. Entonces, ¿a qué voy a afinarle cuentas? Hay que tener en cuenta que una vez gane quien gane, el que gobierne va a gobernar para el país, pero también teniendo relaciones con otra gente de otros países. Entonces, si de por sí a México le ha costado mucho trabajo, que la gente sepa que es México, que la gente sepa que es valioso por tener gente... Sí, más allá del ranchero, más allá del mariachi y todo eso. Exacto, como nos pueden ver en las películas, como antes se veía, como ni siquiera se imagina que es una gran ciudad, con gente talentosa y preparada, muy preparada en todos los ámbitos, con nuevas... Bueno, y es a través de los grandes productores de cine, ¿no? Claro. Claro, por ejemplo, con nuevas generaciones que ahora, ¿cuándo se iba a ver que ganaran concursos de robótica, de matemáticas? Claro, sí, sí. No, ya los tiempos son otros. Entonces, eso es... Debieran estar enfocados también en darse cuenta que también están siendo observados y que quieran que no, políticamente hablando, se influyen todos estos tipos de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si pensaban votar por él, a lo mejor por tener nuevas propuestas, pero de repente se saquen esas declaraciones tan disparatadas y que incitan a que la gente se enfrente. Y son las primeras, ¿eh? Digo, esperemos que es lo que dice, por ejemplo, Jaime Rodríguez, que es muy dado también a ser recurrente a un lenguaje muy popular, muy de pueblo, muy de... Quiero que me entienda quizá el Ciel del Norte, pero no sé si él tenga muy visto cómo se relaciona con los del sur, ¿no? Que se está marcando esa diferencia muy bien. Bueno, entre otros, ¿no? La misma Margarita, ¿no? La misma Margarita que por la cuestión de género me imagino que habrá de cuidar un poco más ese tipo de discursos, pero que, bueno, pues todo esto sin duda estará influyendo. Vamos a la siguiente pausa y regresamos para continuar con estos temas aquí en Causa y Efecto desde este enfoque periodístico. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto y, por supuesto, puede enviarnos sus comentarios, sus opiniones a las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también a través de las cuentas que en redes sociales ocupamos. Irene Licona está en el Facebook, ¿no? Hasta donde recuerdo. Sí, sí, Guillermo, así es. ¿Cómo te buscan? ¿Irene Licona? Irene Licona en Facebook, nada más. ¿Y dónde también pueden leerte todo lo que te vas? En www.puntoporpunto, en la columna especializada en cáncer y en www.mexicampo, www.gasturismo. Bueno, ahí está. ¿Y Leonardo? Bueno, estamos en estos asuntos próximos ya para que inicien las campañas. Se están todavía acotejando ciertas documentaciones de quienes buscan ser reconocidos como tal, como candidatos ante los institutos electorales. Hoy todavía tienen este calificativo de precandidatos, ¿no? Aspirantes. Estaban hace algunos días todavía validándose las firmas de los independientes, ¿no? Algunas observaciones que se habían hecho a los que van a la presidencia de la República. Pero en todo esto, los institutos electorales, tanto el nacional como los estatales, vaya responsabilidad que tienen. Y todavía con recursos que no llegan a ser suficientes según sus argumentos para cumplir con cuestiones del programa de resultados preliminares, para la contratación de espacios que habrán de tener para los consejos locales. Muchas cosas en los institutos que esperemos que logren cumplir con las expectativas, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, hay que recordar que lo preside el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, ha sido puntual en dar seguimiento a las actividades propias de los candidatos partidistas y de los candidatos independientes. Hay que recordar también que se están jugando la presidencia de la República, gobiernos de los estados, Congreso local, Congreso federal, Senado, Cámara de Diputados, presidencias municipales, y la Ciudad de México que estrenará sus presidencias municipales. Es una gran responsabilidad la que tiene el Instituto Nacional Electoral, pero es la autoridad que nos hemos dado, es la autoridad que nosotros reconocemos hoy. Dicen que hay jóvenes llamados millennials, bueno, pues no conocen o no vivieron la historia antigua en donde el gobierno era juez y parte y el gobierno es el que decidía quiénes eran candidatos y el gobierno es el que decidía qué partidos políticos prevalecían. Y desde la Secretaría de Gobernación, en donde por cierto hizo una faena muy buena, Manuel Bartlett Díaz, hay que recordar al senador en su época de secretario de Gobernación, en el momento en que se habla de fraude electoral, el recurrente es inmediatamente a la figura de Manuel Bartlett. Yo debo abonar en su persona, que ha sido un buen funcionario, un secretario de Gobernación, ha sido gobernador del Estado de Puebla, ha sido secretario de Estado en educación me parece, pero persiste todavía hoy el recuerdo de aquella vieja usanza en donde el partido y el gobierno eran lo mismo. Hoy no, hoy en la federación tenemos al Instituto Nacional Electoral para bien. Y comentabas algo importante, los jóvenes, los millennials, será la primera vez que tengan un número muy importante de este sector de la población que van a votar y que posiblemente podrían definir una elección. Los resultados ahí, entre los jóvenes y las mujeres, creo que estará mucho lo que en cuanto a resultados, Irene, se podrá conocer, ¿no? Claro, finalmente en el caso de... De las campañas, ¿no? Del INE y de los institutos locales de que jóvenes reglícense su creencia. Bueno, ya terminó creo las fechas, pero que sean los que provoquen en su casa que salgan todos a votar, ¿no? Pues yo creo que hay en el ánimo y el entusiasmo de hacerlo, sobre todo, porque cuando eres joven estás pensando en que puedes revolucionar muchas cosas, que vas a cambiar. Y qué padre, se vale porque todos pasamos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo malo, el riesgo es de que se vayan a... de que vayan a verse defraudados, ¿no? Y ojalá y que no sea el caso, ¿no? Que a lo mejor, como dice Leonardo, por el que voten cuando menos cubra sus expectativas, ¿no? Sí. Eso por un lado, en el caso de los jóvenes, que todo mundo le está apostando a que les va a representar una ventaja sobre el contrincante. Eso por un lado. Y por otro lado, pues Margarita está en el sentido de que, pues es, aunque independiente, y no importa que sea independiente, pero digo, final de cuentas es la primera mujer después de varios sexenios que, bueno, que dice... Él entra. Exacto. Yo entro y entonces la mujer dice, ¿por qué no? Este, por lo mismo que platicábamos al inicio del programa, este, ese empoderamiento, ese creer, dice, si se vale porque siempre dice, bueno, a lo mejor la mujer con... Es, este, más aterrizada, más centrada y un poco sentimental y un poco de todo, este, ¿quién no dice que podemos tener un mejor, este, un mejor país a partir de una, de un criterio de mujer? Un mejor destino, ¿no? Claro. Sí. Entonces, este, pues esos dos sectores a los que hay que, hay que ver bien, exacto, hay que atender, hay que ver también qué se les va a ofrecer. Sí. Pero más que ofrecer, este, pues quien se quede habrá que cumplir, ¿no? Que también, Margarita, pues con esto de que no aceptará el financiamiento público para hacer campaña, más de uno levantaron la ceja y, ¿y de dónde, no? La preocupación viene, una de dos, perdón, es el pueblo, por Dios, es el pueblo, o robó mucho su marido y le sobra el dinero para poder, este, pagar una campaña de esta naturaleza, o, ¿de dónde viene el dinero? Porque las leyes que tenemos hoy se hicieron, el financiamiento de los partidos, fue para que el político, el partido, la gente que se dedica a esto, no acuda a fuentes negras de financiamiento, no recurra al crimen organizado, no recurra al narco. De ahí fue, esas modificaciones de la ley electoral, ¿no? Para eso, el ciudadano está consciente de que la cantidad que entrega a sus líderes, a sus partidos, a sus candidatos, son bien habidos. ¿De dónde viene? ¿Voteo? ¿De veras, Margarita, quieres dedicarte a votear? Por amor de Dios, si no es una huelga sindical de 200 trabajadores. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un país con ochenta y tantos millones de personas que están inscritas en el padrón electoral. Estamos hablando de un país que tiene mayoría priista en los estados de la república, segundo, el Partido de Acción Nacional, tercero, el Partido de la Revolución Democrática. Se van dando con morena y demás. Y que en el Congreso son mayoría. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Acepta la lanita. Muchos no tenemos hoy para los ricolitos. Bueno, que no generen suspicacias, ¿no? Con ese tipo de declaraciones y acciones que seguramente alguna autoridad electoral tendrá que salir al paso para aclararnos muy bien qué sucede. ¿Cómo va el dinero? Y en todo caso, si no lo recibe, ¿a dónde lo va a mandar? Exactamente. Que lo mande para aquí a Cojutla, nos hace falta para la reconstrucción. Y muchos otros municipios. Ya nos vamos, Irene, muchas gracias. Gracias, Memo. Gracias. Leonardo, gracias. Saludos cordiales. Bueno, ya nos vamos. La próxima semana hay una cita, recuérdelo. Y lo invitamos, como siempre, a que continúen esta programación del canal de Morelos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.